María del Socorro Cardoso Torres, pregunta en la lección de hoy 331 que el tema central es el ego. ¿Podrías comentar la diferencia del ego psicológico y del ego de UCDM? Ya leí algo y escuché a Dios pero aún no lo entiendo. También cómo se ve el ego desde otras formas de gen religión, metafísica, filosofía, y no sé qué más pudieras comentar. Gracias. La palabra ego proviene del latín y significa yo. Ego es una palabra para indicar identidad, yo. Yo soy, ego sum, que sería la forma latina de hablar. Latina en sentido de latín, ego sum. Esta palabra fue utilizada, por supuesto, como un sinónimo a lo largo de los años, de lo que podríamos identificar como personaje e incluso personalidad. Yo soy, tú eres, él es, ego. Pero, hace un siglo, un poquito más de un siglo, Sigmund Freud, junto con otros investigadores del aparato psíquico, es decir, la mente, así le llamaba Freud, aparato psíquico. Se puso a estudiar esta interrelación que tenemos entre el yo y los otros yos, entre el ego y los otros egos. Sigmund Freud lo consideró como un aspecto de identidad verdadera. El yo, el ego, verdadero, que me implica la diferencia entre lo que tú eres. Pero, en su propio aspecto explicativo, desarrolla entonces el primer modelo de pensamiento o modelo mental de su aparato psíquico, dividiendo este ego en tres. El ego, el superego o el super yo, también le llamaba. El ego, el super yo y me falta uno. No importa, ahorita lo sacamos. Yo, ello y super yo. Es yo, es el it, ya me acordé. Lo voy a poner en español porque si no nos confundimos. Ego, superego y también it. En eso lo dividió. En español sería yo, super yo y ello. Ello. Para Simon Freud, el yo es el punto central entre el super yo, que sería la manera en la que nos relacionamos con todos, de una manera armoniosa, y el ello, nuestros instintos más primitivos. El yo es un balance entre el instinto primitivo que tenemos, que el doctor Freud le llamaba las pulsiones, la pulsión de comer, la pulsión de matar y la pulsión de mantenernos vivos también. Eso que podrías llamar como la parte más bestial, se le conoce como el ello. Ello es la parte bestial que traes. El super yo, que plantea Freud, es la parte comunal en la que todos podemos tener ciertos actos morales y éticos para llevarnos bien. Y en medio de estas dos partes, el balance está en el yo. Pero el yo se va desarrollando, según Freud, en el individuo, de una manera más o menos adecuada, si puede balancear estos dos puntos. Y para ello desarrolla todo el psicoanálisis, que hoy en día ya no tiene mucho sentido, pero que en algunos lugares, como en Argentina, el psicoanálisis es básicamente la terapia psicológica por excelencia. Hay temas que ya están desactualizados dentro del psicoanálisis. Entonces, para un psicoanalista, el yo es una realidad. Para el curso de milagros, el aparato psíquico o el estudio mental es diferente, querida Soko. En el curso de milagros, no necesitamos el modelo del super yo, del yo ni del ello. Ni tampoco necesitamos el modelo de la mente inconsciente, preconsciente y consciente de Freud. Ni mucho menos necesitamos el modelo mental de Carl Jung con el inconsciente colectivo. O sea, esos modelos mentales no se usan en el curso de milagros, pero nunca falta el facilitador mamador que los quiere meter a huevito. Que quiere decir, claro que sí, tus impulsos inconscientes, como decía Carl Jung, es abrazar a tu sombra. Y entonces tienes que generar un ego del cual seas tu amigo. Y lo que hace el facilitador mamador que le quiere mezclar el mole con el pozole, es generar una confusión tremenda con lo que significa el ego para un curso de milagros. Una vez dicho lo anterior, tenemos la visión directa del curso y su definición. Aquí te dice que el ego es idolatría. Esto no te lo dice Freud. Freud jamás te va a decir que el ego es idolatría. Nunca. Carl Jung tampoco. Jax Lacan mucho menos. Un psicólogo no te diría que el ego es idolatría. El curso te dice que sí. Para el curso, ego es igual a idolatría. Ego es igual a un yo limitado y separado. Nacido en un cuerpo, condenado a sufrir. Y a que su vida acabe en la muerte. Este ego se parece más a las ideas espirituales que tenemos sobre el personaje que al psicoanálisis. Luego te dice que el ego es demente. No estamos hablando del ego de Freud en su modelo mental. Porque para Freud, la demencia no está en el ego. La demencia está en el ello. Sí, en el ello. El ego es el que controla la demencia dentro del modelo psíquico de Freud. Pero en el curso de milagros, el ego es literalmente locura. Demencia. Entonces no puedes encajar el modelo mental de Freud con el modelo mental de curso de milagros. O te vas a hacer una pelotera mental que ni yendo a bailar a Chalma te la quitas. Es mejor olvidarte temporalmente de los modelos mentales que te ha ofrecido la psicología y ver cuál es el modelo mental que ofrece el curso. El curso llama Ego a lo que es idolatría. Al yo limitado, separado. Al sufrimiento le llama Ego. A la demencia le llama Ego. Al miedo le llama Ego. Le llama también, por supuesto, a muchos otros aspectos. Sufrimiento, escasez, pérdida. Todo eso le llama el curso de milagros Ego. Pero también le llama al Ego como creencias negacionistas del amor. Freud no diría eso jamás del Ego. Freud diría el amor es una pulsión que está en el ello. Y el curso de milagros dice no, nada que es una pulsión. El amor es la realidad. Entonces hay una diferencia enorme. Por eso nos dice aquí, el Hijo de Dios no tiene Ego. Porque el Hijo de Dios en el curso de milagros no es un ser humano. Es espíritu. Y el espíritu no tiene pensamientos contra sí mismos. Pero no tiene nada que ver con el aspecto del aparato psíquico de Freud. Nada que ver. Nada. Y esta es una de las cosas que más trabajo nos cuesta en el principio. Porque estamos tan acostumbrados a pensar en Ego. De acuerdo al psicoanálisis que cuando llegamos al curso de milagros tratamos de encajarlo. Y tenemos también que hacerlo a un lado de manera temporal para poder entender cómo funciona desde el curso de milagros. Entonces la lección 331 con lo que hemos hablado. El conflicto no existe. Pues mi voluntad es la tuya. Padre, qué absurdo creer que tu hijo podría causarse sufrimiento a sí mismo. Cómo iba a poder planear su condenación sin que le hubiera provisto de una manera segura de liberarse. Me amas, padre. Nunca habrías podido dejarme la desolación para morir en un mundo de dolor y crueldad. ¿Cómo pude alguna vez pensar que el amor se había abandonado a sí mismo? Bien. Esta pregunta es Ego. Es decir, el Ego se define como un pensamiento en el que el amor se abandona a sí mismo. Y esta descripción que te estoy dando del Ego es totalmente curso de milagros. Ego es igual a un pensamiento o un pensar en el que el amor parece abandonarse a sí mismo. Eso es Ego en un curso de milagros. Ese pensamiento lo tienes tú, lo tengo yo. Eso es Ego. Cuando dejas de pensar en ese pensamiento, el Ego desapareció. Pero para el psicoanálisis, para Freud, para Carl Jung, para Lacan y para muchos más, es imposible que el Ego desaparezca. Lo más que puedes hacer es hacerte amigo de tu Ego, porque es el mediador entre lo que ves y lo que no ves. Eso es para el psicoanálisis. Para el curso de milagros, la visión es contundente. Ego es un pensamiento. Y hay que deshacerse del pensamiento. Por eso el objetivo del curso de milagros es el deshacimiento, el borrado, la eliminación del pensamiento ego. No tiene nada que ver con la psicología. Nada. Pero tampoco está en contra. Los psicólogos, por supuesto, han llegado a ese punto. Y hoy también hay psicología transgeneracional y hay otro tipo de aspectos. Y cognitivo, ¿cómo diría? Cognitivo o conductual, perdón. Y ahí se estudia más el tema del comportamiento, más que del aparato psíquico, como si fuera una identidad separada de nosotros. Entonces, funcionaría más la psicología cognitiva para empatarla con el curso de milagros que el psicoanálisis. Entonces, ¿cómo puede alguna vez pensar que el amor se había abandonado a sí mismo? O sea, ¿cómo pudo haber pensado en ego? Ego no hay otra voluntad que la voluntad del amor. Ego es lo contrario a esto. Ego es pensar que hay una voluntad diferente a la del amor. Eso también es ego. El miedo, o sea, el ego, es un sueño y no tiene una voluntad que puede estar en conflicto con la tuya. Otra definición del ego es que es un sueño. ¿Dónde encontrarías una definición así en la psicología? Hasta donde yo sé, no hay ninguna. Ninguna te dice que el ego es un sueño. Te dirán que el ego es real, que es un constructo si lo quieres ver, un constructo de la sociedad. Pero se toma como real. Y el curso de milagros toma que el ego es un sueño de conflicto. Estar en conflicto es estar dormido. Estar en paz es haber despertado. La muerte es una ilusión. La vida es la eterna verdad. El conflicto no existe. Conflicto es igual a ego. Cada vez que ves conflicto estás viendo ego. Pero para fuera del curso de milagros, el conflicto se utiliza, por ejemplo, en un desarrollo de habilidades. Es necesario que haya conflicto para que tú puedas aprender mejor. Fuera del curso de milagros. Dentro del curso de milagros, el conflicto es ámbito del ego. Mientras que fuera del curso de milagros, el conflicto es hasta un reto que necesitas para un desarrollo integral como especie humana. La especie humana se desarrolló con conflictos que pudieron resolver. El primer conflicto fue que el ser humano necesitaba fuego para calentarse o a un medio para calentarse. Entonces descubre el fuego. Pero tuvo un conflicto. Entonces tú podrías decir, bueno, humanamente o antropológicamente, el conflicto es necesario para que la especie humana avance. Pero en el curso de milagros, el conflicto no existe. Solo existe la voluntad de Dios. ¿Notas entonces la diferencia de lo que es el ego en ambos aspectos que tal vez ni siquiera se tocan? Finalmente se nos dice que el perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos. Que contemplemos los santos panoramas que hoy nos muestra el perdón de modo que podamos encontrar la paz de Dios. Entonces, ver a una persona sin ego desde el curso de milagros es vernos a nosotros mismos sin conflicto. Nada más. Eso es todo. Y puede ser un momento en el que ocurre un estado de paz y tranquilidad. O sea, puede ser la disolución del ego puede durar tal vez en esa experiencia un par de minutos. Y luego vuelves a formarte otra vez al ego. Pregunta, ¿cómo lo identificas al ego? Dice Claudia Villegas. Desde el curso de milagros, ojo, desde el curso de milagros identificas al ego cuando no hay paz. Así de simple. Pero también tengo que decir algo. Para un curso de milagros, ego no es una energía verdadera tóxica. Ego no es una conciencia malvada. Ego solo es un pensamiento que no ama. Así que Claudia Villegas pregunta, ¿cómo es que el hijo de Dios no tiene ego? Porque no fue creado con separación. Ego en un curso de milagros es un pensamiento de separación de amor. Y si Dios creó a su hijo con amor, no tiene ego. El ego no existe. No hemos dicho en el curso de milagros. Es solamente un pensamiento que parece existir. Olvídate de la visión psicológica cuando estudies la parte del ego del curso de milagros. Olvídate por un momento. Porque la psicología habla de un ego sano o necesario. De un ego humano fundamental para su desarrollo. Que tiene más que ver con la teoría de la personalidad del mismísimo Sigmund Freud. Pero el curso de milagros no es un curso de personalidad. No está hablando de cómo ser un mejor ser humano. Cosa que a veces el estudiante se me pierde junto conmigo en la confundición de lo que significa el milagro. No vamos a ser mejores seres humanos con un curso de milagros. No, no tienes enfoque. Para eso mejor nos metemos otro curso de bienestar emocional. Esto tiene como objetivo la paz interna, pero no para el ser humano, sino para la mente que sueña al ser humano. Si tú eres hijo de Dios, tú no tienes ego. Pero cuando te ves con ego, es porque no te ves con amor. Así de simple. Entonces, hay momentos en que no te ves con amor. Estás entonces viéndote con ego. Pero hay momentos en que te ves completamente amoroso. Allí no hay ego. También. ¿Qué te parece? Un pensamiento que no ama. Yo soy un pensamiento de amor. Efectivamente, querida Mayra, empiezas a aseverar que eres un pensamiento de amor, pero cuando te vives como pensamiento de amor, no hay ego. De hecho, al final, hay otra reflexión más sobre el ego que viene en la clarificación de términos. Y dice así. Vamos a ponerlo. Aquí está. El ego y el milagro. Mira. Una vez más tenemos esta definición. El ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres. Sueño. Es un pensamiento. Solamente uno. De que estás separado de Dios, de tu creador. Un pensamiento. Un sueño. El ego es producto de la locura. El ego es locura. El ego es un nombre. Es tan solo un nombre para lo que no se puede nombrar. Porque no existe. Un símbolo de lo imposible. El ego es igual a imposibilidad. Se le da el nombre de ego solo para aspectos didácticos. No como realidad. Le damos un nombre solo para que nos ayude a entender que no es más que un pensamiento. Otra vez uno solo. Ancestral. O sea, no existen egos diferentes. No es que el ego de mi vecino Archibaldo es diferente al ego de mi vecino Herculano. Ah, y déjame decirte. Fíjate que Herculanito, el hijo de Herculano, él tiene un egito. Porque está chiquito. Herculanote. Tiene un egote. Porque tiene un cuaderno donde se ve que está escribiendo las cosas que parecen garabatos muy feos. No. No hay tamaños de ego. Solo hay un solo pensamiento que ronda en todas nuestras mentes que niega al amor. Pero realmente, así hablamos la neta del planeta, el ego no existe. El ego no es nada. Pero se manifiesta como si fuera algo. ¿Podría el hijo de Dios tal como su padre lo creó morar en una forma o en un mundo de formas? No. Ego es el pensamiento que te dice que el hijo de Dios puede morar dentro de un cuerpo. Eso es ego. O cuando hay algún milagronauta por ahí que dice, es que a huevito quiero que la reencarnación exista. Yo como hijo de Dios quiero reencarnarme en un cuerpo de manera real. Bueno, ese pensamiento es ego. Porque estamos hablando de la separación de Dios con su hijo. Eso sigue siendo ego. El ego no es malo. El ego no es bueno en un curso de milagros. Simplemente no existe. Pero parece que existe cada vez que niegas al amor. Así que al final te dice, no podemos formular realmente una definición de lo que es el ego. Se puede decir lo que no es. El ego no es luz. El ego no es paz. El ego no es alegría. El ego no es tu identidad. El ego no es un milagro. El ego no es tu amigo. El ego... Se puede... Puedes acercarte a lo que el ego pretende ser desde la negación. Se ocupa mucho en el curso de milagros la negación. Nada que ver con la programación neurolingüística para que no te me asustes. Es la negación conceptual de premisas. El ego tiene como premisa que es real, que existe, que niega el amor. Pues entonces negamos las premisas del ego. Yo niego que el ego sea real. No existe. Si yo se lo voy a decir a un psicólogo, a un psicoanalista, me va a decir, tú necesitas terapia, loco. Necesitas. Es lo que me va a decir a mí. Pero si se lo digo desde el curso de milagros, es otro enfoque. Tendré que explicarle. Mira, es que estoy estudiando un curso de milagros donde el ego no tiene nada que ver con la personalidad, sino más bien con un pensamiento que niega el amor. Ah, entonces me dirán, bueno, loco, vete ahí con tus hippies a hablar de amor. En la psicología se estudia el ego como realidad. Bueno, en el psicoanálisis. En el psicoanálisis. Así que, ¿qué es un milagro? El milagro es lo contrario al ego, pero similar en cuanto a ilusión. Un milagro es una ilusión igual que el ego, solo que va en sentido opuesto a todo lo que el ego pretende. Un milagro es un sueño, pero es un sueño de paz, un sueño de perdón. Un milagro es como la luz que enciendes en una habitación que estaba oscura. Lo que estaba oscuro era el ego, pero cuando enciendes la luz no hay ego, hay luz. Entonces, con estas definiciones, no necesitarías tener ego para ser activo en este mundo. Aunque ya lo sé que están los facilitadores mamadores que te están diciendo es que si tú tuvieras, si no tuvieras ego, no tuvieras mundo. A lo que me refiero es desde el aspecto mental. Puedes estar experimentando este mundo sin ego. Se puede, pero conceptualizando con un curso de milagros. Porque podrías en este momento pensar sin miedo, pensar con amor. Y de acuerdo a la definición que acabamos de estudiar en el curso de milagros, estarías pensando sin ego. Nememes, facilitado Obdón Proculo. Pero deja de pensar que esto es un curso de psicoanálisis milagroso. Y no tengo nada contra el psicoanálisis. Más bien, no mezclemos el mole con el pozole porque entonces nos confundimos todavía más. Pero es cierto, yo soy confundidor. Yo estoy aquí para confundirte. Para eso estoy. Así que querida Soko, espero que esto te haya sido de utilidad, esta confusión. Y por supuesto que haya tenido relevancia en lo que tú estás estudiando en este momento. ¿Qué te parece? Déjamelo saber. Gracias.